En la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca fue aprobado el proyecto de presupuesto para la vigencia 2021 de la Administración Municipal. El gerente en SERPA aún no ha sido claro con el presupuesto. El trabajo juicioso que veníamos haciendo junto con mi compañero Andrés Padilla, el otro ponente, un trabajo de hace más de siete días atrás, donde se trabajó con cada dependencia de la Administración Municipal y sus entes descentralizados, conociendo todos los proyectos y cada uno de ellos y sus alcances en las metas del plan de desarrollo y si verdaderamente iba a tener un impacto importante para la comunidad araucana. Según el concejal ponente del presupuesto, Ramón Escalante, para el próximo año solo tendrá de presupuesto 28 mil millones de pesos para inversión. El presupuesto está por 96 mil millones de pesos, pero recordemos que hay que restarle 48 mil millones de pesos de los subsidios de transferencia de la salud. De igual manera, el presupuesto de funcionamiento del Consejo, de la Alcaldía y de la personería. Y de igual manera, dentro del POAI, dentro del proyecto, encontramos unas transferencias de subsidios de servicios públicos. Entonces, restando todo lo anterior, para inversión en el 2021, tenemos un valor aproximado de 28 mil millones de pesos, Carlos. Entonces, después de todo ese trabajo que acabo de decir, que hicimos con todos los secretarios, el día de ayer se le dio lectura al proyecto de acuerdo y se le hizo algunas modificaciones, tanto por parte de los ponentes como de la Administración Municipal. Y por parte de los ponentes, encontrando algunas falencias o algunas cosas por subsanar en el debate de los ocho días que hicimos en comisión, se le presentaron unas peticiones por parte de nosotros, unos requerimientos por parte de nosotros. Algunos requerimientos fueron fundados el día de anoche y otros quedaron para subsanar en la plenaria. Para el concejal de Arauca, aún no ha quedado claro el presupuesto de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa. No ha quedado claro. Eso es uno de los requerimientos por parte de los ponentes que tiene la Administración que subsanar. ¿Quiénes son los responsables de subsanar esto? El secretario de Hacienda y el gerente del descentralizado en Serpa. Quienes en el momento del debate, cuando estuvo en Serpa acá, se contradicen y chocan los pensamientos y los temas jurídicos que cada uno tiene en su cabeza. Entonces, el día de anoche estaba solamente el secretario de Hacienda, que nos acompañó hasta el final, junto con una profesional jurídica, pero no estaba el señor de Serpa para determinar si el presupuesto de Serpa tiene que entrar en el presupuesto desglosado y no esa hojita única que viene como tema informativo en el presupuesto. Entonces, esa es una de las cosas que quedaron para subsanar, Carlos, para el día lunes 30 que entra en la plenaria. Acordemos que ayer se aprobó, tres días descansa el proyecto, vamos a asignar sábado y domingo para que den los tiempos y el día lunes entra en la plenaria y es una de las tres cosas que tiene que subsanar la Administración para que tomen una decisión y sea una Administración sola, porque hemos visto, Carlos, en el trabajo que algunas secretarías andan como ruedas de alta. El artículo 28 del presupuesto, estaban los subsidios públicos y las facultades al alcalde para la modificación del presupuesto del próximo año, pero este se hundió. Había un artículo, que era el artículo 28, donde nos pedía en ese acuerdo la autorización para que el señor alcalde modificara los subsidios públicos, su porcentaje de subsidio y de igual manera la modificación del presupuesto 2021 sin ningún porcentaje. Entonces, este es un artículo que para nosotros como concejales, pues aprobando este artículo, le damos nuestras funciones casi que el otro año, que en su fundamento es el tema de presupuesto, sus modificaciones el otro año, para que lleguen acuerdos al Consejo y lo estudiemos nosotros como concejales, pues si le damos esa autorización al señor alcalde, pues el otro año no tendríamos trabajo, le daríamos nuestro trabajo al señor alcalde. Entonces, como ponentes fuimos responsables con el ponente Andrés Padilla, mi compañero, y eliminamos en la comisión este acuerdo, este artículo del acuerdo, el artículo 28. ¿Por qué? Porque le damos la oportunidad a la administración de aquí a la plenaria para que nuevamente lo incorpore, pero modificado, ajustado a la ley en cuanto a la modificación del presupuesto que solamente se puede dar facultad hasta el 15% que haga el señor alcalde de modificación sin pasar por el Consejo Municipal. La administración pasada le incrementó el 10% a los subsidios de servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Arauca.